En Ixtapaluca avanzamos en materia de atención médica y como un logro más de esta administración fue inaugurado el Centro Integral de Salud Mental SISAME, que se encuentra a un costado del Hospital Pedro López. Junto con el Secretario de Salud mexiquense César Nomar Gómez Monge y la diputada federal Marisela Serrano, el alcalde Carlos Enrique Santos entregó esta obra y dijo que la población recibirá atención médico-psiquiátrica, psicología individual y grupal, entre otros servicios. Continuamos trabajando con sentido humano.